¡Oye, Solari! ¿Aquí tengo una piedrita lunar para ti? Tengo frío, tengo hambre y tengo piedritas en las botas. Mejor que mortal, ser de metal. No puedo recuperar todo lo perdido, pero lo intentaré. Domínate a ti mismo, domina al enemigo. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y hoy les traigo nuevas cartas de Runeterra. ¡Empecemos! Bueno, 8 de maná. Aquel que observa al jugar al lanzo aniquilar a todos los hitos, o infligo a 2 de daño a todas las demás unidades, 8-8, y es de Flergio. Esta unidad podría verse en Matriarca, pero no creo yo. La siguiente carta es un hito, que es 3 de maná, tierras piel marcadas. Cuando un aledo se rubia al daño, le otorgo más 1-0 y dureza. Es de Flergio también, y esta... Creo que va a estar un poco roto esta carta, porque... Va a verse mucho Vladimir con Brown y esas cosas... O Brown y Poros, y esas cosas así. La siguiente es otro hito, que es 3 de maná, Monasterio de Irana. Inicio de la ronda, creo un santuario en la mano. Y aquí está el santuario, 1 de maná, ráfaga, y al final se descarta. Lanzo retirado a un aliado, no se puede lanzar en combate ni en respuesta a un hechizo. Bueno, esto para un Yasuo deck, lo veo bien. 5 de maná, regreso a casa, rápido, hechizo. Lanzo retirado a una unidad o hito aliados para retirar a una unidad o hito enemigos. Bueno, 5 de maná, no creo que se vea mucho esta carta. Tal vez en dex a sí mismo de Yasuo, sí, pero no la veo muy bien. 6 de maná, pez burbujeante, evasión. Mi costo 3-1 con cada hechizo que lances en esta partida. Cuando me invocan, creo un hechizo de cuestión de tus regiones de la mano. 3-1, tal vez en dex a agro, sí lo vea, pero 6 de maná y 3-1 no, no veo mucho yo. 3 de maná, acorazado, hechizo lento. Infligo 1 de daño a unidad, luego invoco barriles de polvo y equivalente a la cantidad de daño infligido. Bueno, tal vez si logras hacer 3 de daño y que te saque 3 barriles a sí mismo, lo vería, pero 3 de maná y lento no, lo veo mucho. La siguiente sería 3 de maná, la gran plaza, hito. Cuando invocan a un aliado, le doy más 1-1 y desafío en esta ronda. En dex de Shibana y Revolución, o tal vez dex de Fiora, sí lo vería yo, este hito. La siguiente sería 8 de maná, Capitana Arika. Al jugar, captura una edad o un hito. 6-6, 8 de maná, Demacia. No, 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 no lo veo yo. No hay cara para las estadísticas. La siguiente sería Acechadora, Sempioscura, 2 de maná. En deble, tiene temible y no puede bloquear. Anochecer, creo una copia de mía en la mano. 2-2. Esta carta, yo creo que con el Karim, le queda perfecta esta carta para dex de Karim, porque así puede subir más rápido de nivel a el Karim. Espectro fastidioso, 0 de maná, en deble. Último aliento, creo dos copias mías en el mazo enemigo, 1-1. Bueno, para que tu enemigo cicle un poco más lento el deck, está bien. La siguiente sería, Aflicción de Luz Lunar. 5 de maná, Ráfaga, Hechizo. Lanzo, silencio dos unidades de enemigas en esta ronda. Anochecer, no pueden bloquear en esta ronda. Bueno, para dex también así lo vería. Para dex con Aurelion Sol. Así para que no te bloqueen en late game, tal vez lo vería. Pero 5 de maná, y que silencia dos unidades, no la veo. La siguiente sería, 4 de maná, Forjador Solar Solari. Amanecer, recibo robo de vida en esta ronda. En dex de Shibana, cuando te toca un deck con Agro, porque es un 5-4, que tendría robo de vida al amanecer. Sí, lo vería yo. El siguiente es un hito, que este es más un meme, creo yo. Porque 5 de maná, la cima del targón. Inicio de ronda, reduzco a 0 el coste de una carta de la autora en la mano de cada jugador en esta ronda. Bueno, es bastante meme, digamos, de este hito. Zoe, Evasión, 1 de maná. Golpe anexo, creo un mapa esterral de Tetechevere en la mano. O si ya tienes un igual, reduzco en 1 su coste. Subo un nivel, cuando te haya visto jugar 10 cartas con diferentes nombres. Bueno, lo vería en decks Agro con Lulu, tal vez. Esas para que tenga apoyo y todo eso. Y el mapa esterral de Tetechevere sería este de aquí. Mapa esterral de Tetechevere. 2, 2 de maná. Ráfaga, hechizo, invoco una carta celestial con coste de 3 o menos. Bueno, está bien para sacar algún estelar o... Está bien. Y cuando sube nivel sería 1 de maná. Zoe, Evasión. Durante el resto de la partida, cuando invocas a un aliado, le otorgo sus palabras clave a todos los aliados. Golpe anexo, creo un contempla el infinito de coste 0 en la mano. Y sería 1, 2, 2. Está bien. Yo creo que el Paradex un poco a Agro, sí lo vería yo. O Midrange con Lulu, tal vez. Sí lo vería yo. Con Demacia también se podría meter. Sí, la vería yo. Y este sería el hechizo de cuando la tienes repetida. Es Burbuja, Dormelona de Zoe. Hechizo lento, 2 de maná. Lanzo ahora aturdido a un enemigo y creo un... Una estrella saltarina con fugaz en la mano. Creo una Zoe en tu mazo. Y esta sería la estrella saltarina. 3 de maná, lento. Implicó 4 de maná en el enemigo que haya atacado en esta ronda o que esté aturdido. Bueno, está bien. Tal vez esta para un... Tal vez esta carta para un de con Yasuo está bien. La siguiente carta sería 1 de maná. Ladrona de hechizos, Ráfaga. Elige 1 de 3 hechizos del enemigo que se hayan usado en esta partida y crea una copia en la mano. Bueno, está bien este hechizo para así poder sacar un hechizo que no tengas en la mano y así subir más rápido a Zoe. Está bien. La siguiente sería Granuja, Estelar 2 de maná. Cuesto 2 menos. Si contemplas una carta celestial, 2-2. Bueno, como les dije, esta carta sería para... Para Dexagro con Lulu y Zoe tal vez. Si lo vería. Y la última carta sería 2 de maná. Chispiérnaga. Evasión. Y Robo de Vida. 1-2. De Targón. Como les dije, con Lulu. Yo creo que con Lulu se va a ver más Dex. Y eso es todo. Esta es la segunda campeona que sacan en runa entera. Queda un campeón más que creo no se sabe aún de qué región será. Y eso es todo amigos. Me despido. Vamos.